El Ministerio de Salud de Siria ha comunicado este jueves que la cifra final de fallecidos por el terremoto que sacudió Siria hace una semana se sitúa en 1.414 personas, mientras que el número de heridos alcanza la cifra de 2.357. El ministerio únicamente incluye las víctimas en zonas controladas por el gobierno. Un día antes, una agencia de ayuda de la ONU había cifrado en 4.300 fallecidos y 7.700 heridos en el número de víctimas en las áreas controladas por rebeldes en el noroeste de Siria. Según las últimas estadísticas del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, ese ismo ha provocado 7.000 víctimas mortales en todo el país.